Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de MLOPS y con el framework OpenVINO y vamos a convertir y optimizar un modelo de la serie YOLO al formato de OpenVINO y lo vamos a cuantizar de Floating Point 32 a Integer 8. Muy bien, para aquellos que no estáis familiarizados con la arquitectura YOLO, YOLO es una arquitectura ya bastante antigua, viene del 2015, con lo cual es antigua. En este mundo de la inteligencia artificial 2015 parece la prehistoria. Es una arquitectura que originalmente se diseñó para hacer detección de objetos y segmentación de imágenes con el objetivo de hacer pseudo-real-time, prácticamente esta detección en tiempo real. Vino a cubrir algunas de las deficiencias que tenían las arquitecturas en ese tiempo, como la RCNN o la fase RCNN, que eran unas arquitecturas muy precisas, pero que con la forma que tenían de funcionar, si veis los papeles con el tema de la región Proposal y el tema de la clasificación de esas regiones, el posprocesado y todo esto, pues hacía que esas arquitecturas fueran muy lentas y no sirvieran demasiado al tiempo real. No pudieran escalar para aplicaciones en las cuales se necesitará una detección muy rápida de los objetos. La arquitectura VYOLO, que en principio YOLO significa You Only Look One, o sea, solo vas a mirar una vez, se diseñó con el objetivo de que la imagen solo discurriera a través de la red convolucional y nos diera un resultado en la cabeza, ya sea una serie de bounding boxes de los objetos que se ha detectado y que se han detectado o de que luego con esos objetos pudiéramos hacer clasificación u otra serie de actividades. Esto, digamos que fue el objetivo de diseñar esta arquitectura de esta manera. La arquitectura es bastante simple, son una serie de capas convolucionales de distintos tamaños, se convierte la imagen en un principio, si no recuerdo mal, era 448x448, aunque aquí estoy viendo otro tamaño, pero bueno, sí, 448x448, y luego se iba pasando a través de unos filtros convolucionales hasta que llegábamos al head de clasificación, o el head en el que te mostraba o te daba los bounding boxes donde podrías encontrar los objetos que había detectado con las etiquetas, obviamente. La versión original se entrenó con el dataset Imagenet, que como bien sabéis tienen mil clases, y bueno, pues ya os digo, es una arquitectura que ha perdurado en el tiempo, con mejoras, hay bastantes, ya vamos por la versión 10 de la YOLO, aquí tenéis en esta, la gente de Ultralitis, que han hecho una versión, digamos, comercial, con una serie de improvements suyos, ellos han sacado, han tomado todas las versiones, y a excepción de la 9 y de la 10, que digamos que han colaborado en ellas, pero digamos que no tienen versiones propietarias, cuando digo propietarias, que aparte de la arquitectura es la original, lo único que ellos han creado una serie de librerías alrededor de la arquitectura para poder hacer lo que veis aquí, estas cinco tareas, detección, segmentación, post-estimation, tracking y clasificación. Luego la versión 9 y la versión 10, pues han colaborado en ellas, pero bueno, habría que mirar los acuerdos de licencia, en principio van todos con la GPL 3.0, que bueno, como veis aquí, es open source license, y para tema de, la puedes usar como quieras, siempre que no lo vayas a utilizar, bueno, creo que si la vas a utilizar la GPL 3.0 de forma comercial, solo tienes que mencionar a los estos, o sea, que en principio la versión 9 y la versión 10, no obstante, esto os lo pongo en cuotas, la podréis utilizar en una aplicación comercial. Las versiones de Ultralitis, como veis en el acuerdo, no se pueden utilizar, bueno, tienes que llegar a un acuerdo comercial para el uso, la única ventaja, digamos, o ventaja que tiene la parte de usarlo con las librerías de Ultralitics, es que pues que tienen unas librerías ya muy optimizadas para hacer todo este tipo de tareas, y lo hacen muy fácil y muy sencillo. Incluso tienen forma de crear dataset, custom dataset, para que pudieras entrenar tu YOLO con tu propio dataset y que pudieras predecir y localizar objetos que tú estimaras, en principio te dará incluso las herramientas para que te puedas crear tu dataset y puedas entrenar el modelo con tus propias imágenes y tus propias etiquetas y bounding boxes, etc. Pero bueno, lo dicho, esto, el principio es un poco de información para que os pongáis al tanto de dónde estamos. Lo dicho, podemos utilizar Ultralitis o podemos utilizar las versiones, no la propia versión que te viene. Este algoritmo está disponible o te lo puedes construir si quieres en Pythorps y en TensorFlow Hub, o sea que en principio lo podrías utilizar. Lo dicho, la idea de utilizar Ultralitis es porque facilita mucho en este caso, si es para un motivo como el que vamos a ver en este vídeo educacional o de extensión de la tecnología al público, pues podemos utilizarlo sin ningún problema. Lo dicho, si tenéis pensado hacer algo comercial, pues que la gente que esté a cargo del tema legal, pues que le echen un vistazo a los acuerdos de licencia que siempre os recomiendo que los leáis para no incurrir en una brecha de la ley bajo la cual se ha desarrollado tanto la arquitectura como la librería que lo soporta. Bien, como es habitual, os he creado un notebook que está basado principalmente en la documentación de OpenVINO. Hay varios, hay notebooks para varias de las arquitecturas. ¿Por qué? Pues porque cada arquitectura ha ido incluyendo una serie de mejoras y esto hace que a la hora que quieras hacer la exportación o la conversión del modelo al formato de OpenVINO, al formato IR, que es propietario de OpenVINO, y quieras hacer la cuantización, pues tendrías que preparar especialmente la cabeza de la red neuronal, tendrías que exportarla o tendrías que preparar a hacer unos pequeños cambios dependiendo del modelo que vayas a utilizar. Si tenéis alguna duda con alguno de los modelos, ya os digo, hay versiones, hay outputs específicos, ejemplos específicos para la versión 7, la 8, la 9, la 10. Aquí vamos a hacer la exportación con la versión 10 y las pruebas de detección de objetos con la versión 10, tanto sin cuantizar como cuantizada en Integer 8. Y luego haremos algunas pruebas con el modelo YOLO 8 de Ultralytics para que veáis también cómo funciona. La prueba de tiempo, haremos una prueba de tiempo real con cámara para que veáis que también esto puede funcionar en tiempo real. Y, ¿qué más? Vamos a utilizar el Neural Network Compression Framework, que es una librería también de OpenVINO, que en principio esta es la que convierte el modelo de PyTorch en el formato propietario de OpenVINO y también te permite hacer la cuantización. Hacer la cuantización en los modelos con el Framework OpenVINO es un poquito compleja, o sea que si os vais a meter con ello os recomiendo que leáis bien la documentación. Te dan todas las herramientas, pero bueno, es un poco compleja el hacer la propia conversión o cuantización de los modelos. Vamos a ver cómo lo hacen aquí con un ejemplo real y bueno, vamos a ello. Lo dicho, el NNCF y otros links que he encontrado que pudieran ser interesantes de cómo funciona la arquitectura YOLO. Lo dicho, YOLO 9 y YOLO 10 están en repositorios diferentes, cada uno han hecho mejoras sobre la arquitectura 8, hacen unas mejoras tanto la 9 como la 10. La 10 hay aquí una cosa muy particular que es el paper este que os he bajado de aquí que tiene un par de cabeceras, una que es en la que te hace los bounding boxes, los puedes hacer lo que llaman uno a muchos head en la cual asignan las áreas detectadas a varias etiquetas y luego hay una que solo la asigna a una etiqueta que es la más probable. Luego hacen una serie de, digamos, de heurísticas para decidir al final qué etiqueta se asigna a la región detectada. Pero bueno, os podéis leer el papel, es bastante denso los papeles estos de research. Así que si tenéis ganas y bueno, hay muchos, porque desde el original hasta el último pues van introduciendo en cada una de ellas diferentes mejoras y bueno, aparte de las adicionales que ha introducido la propia compañía Ultralytics, aunque éstas van más como os digo a la hora de poder digamos utilizar de una forma sencilla todas las versiones de YOLO hasta la 8. Bien, aquí vamos a instalar lo que necesitamos dependiendo, yo estoy trabajando aquí en mi entorno local, como ya tenía instalado, tengo un entorno conda que ya tenía instalado el OpenVINO y prácticamente el Torx con el PyTorx con el soporte CPU, pues lo único que he tenido que instalar yo por mi cuenta ha sido StarDOS, el NNCF para hacer la cuantización y el directorio, el repositorio de YOLO 10. Lo he dicho, el NNCF, ups, ¿dónde está esto? Vaya, a veces si vamos aquí al NNCF veréis que tiene que es una es una librería diferente, pero está, viene de de la gente del propio Intel de OpenVINO. Ahora aquí creo que he abierto en algún momento el, cómo se hacía el, el proceso de cuantización y como veréis si os leéis la documentación se necesita un, preparar un dataset para calibrar el, que, los pesos que se están modificando son los, se está haciendo de una forma correcta. para eso se crea una, un pequeño dataset que va a utilizar pues para comparar tanto la, la predicción que se hace o el peso que produce o que tiene original el, el modelo en Flatting Point 32 con el target, con el, en este caso con el, con el peso y la predicción que se obtiene de él después de que lo has cuantizado en este caso como os digo a Integer 8. esto lo veremos ahora en el, en el proceso. Bueno, instalamos las librerías, nos bajamos aquí unas utilidades del propio OpenVINO, aquí tenéis las distintas versiones que tiene el YOLO versión 10 desde una versión de 2,3 millones de parámetros, el, el número de gigaflots, de, de Flotting Points por segundo que, que te hace y luego la latencia, obviamente, vamos a utilizar la, la 10X que es la más grande, son 29,5 millones de parámetros, luego veréis creo que son en total, por aquí lo teníamos exactamente, 503, eh, capas, convolucionales que son unas cuantas, si queréis hacer con otro, con otro, con otro modelo solo tenéis que leer, tenéis que cambiar aquí el, la nomenclatura, como veis aquí yo estoy utilizando la 10X y si queréis utilizar la L cambiáis la X por una L y se acabó, ya estáis utilizando la, la versión esa, bueno, eh, lo dicho, para este notebook voy a utilizar la 10X, aquí bajamos el modelo, con la, una utilidad que, que nos ha pasado la gente de OpenVINO, y esto, pues en principio, como veis, nos baja el modelo, que es este que tenéis aquí, que ocupa 122,3 Mbps, como veis, para ser una red neuronal, es bastante grande, son 500 y pico capas, es un modelo bastante, bastante grande, aunque en comparación con un LNM, pues como bien sabéis, esto sería un modelo enano, por no decir nano, muy, muy pequeño, eh, no obstante, ahora, después de la transformación, como vais a ver aquí, eh, veis que el modelo se ha convertido a, eh, este es el 10X, exactamente, a un modelo de 56,2 eh, megabits, o sea, que se ha convertido a la mitad de tamaño. Y luego, eh, esto es, esto es la conversión, perdón, esto es el modelo Pythons, la conversión a, a OpenVINO, te lo reduce prácticamente a la mitad, y luego, porque, eh, la conversión a OpenVINO, te lo, eh, te lo comprime, utiliza una técnica de compresión para, eh, para hacer la conversión, lo cual ya te reduce el Memory Footprint, y luego, una vez que lo cuantizamos, lo reducimos todavía más a 28,6 megabits, o sea que, en definitiva, la transformación del modelo más grande lo hemos pasado de un modelo de 120, ¿cuánto era? 122 megas a prácticamente la, eh, 28, que son 30, sí, prácticamente, hemos hecho una reducción del, al, del 25, del 75% del modelo, sí, 75% del tamaño se ha reducido con, al pasarlo a Enteger. Vamos a ver cómo se comporta, veréis que se comporta bastante bien en temas, en lo que es la, la propia precisión. Bien, ahora vamos a, a exportar el modelo, eh, en este caso, tenemos que bajarnos la librería YOLO10, como veis, la, la traemos de Ultralytics, porque Ultralytics ha colaborado también en el, en el modelo, eh, YOLO versión, eh, 10, tanto en el 10 como en el 9. Aquí le pasamos una serie de etiquetas que puedes cambiar a tu, digamos, a tu gusto, ¿no? Podrías extenderlas, como bien sabéis, esto se, se puede, dependiendo del objetivo que tengas con el modelo, puedes utilizar un dataset u otro, en principio está entrenado con el, lo dije hace un rato y se me ha olvidado ya, con el, a ver que está aquí en el paper, con el Imagenet, y bueno, pues como sabéis, el Imagenet dataset tiene, eh, mil, mil clases, aquí estamos solo tomando 80, o sea que solo va a poder, que 81, perdón, porque solo va a poder, eh, detectar estas clases que tienes aquí, eh, que hemos elegido, eh, he incluido una de estas aquí, pero esto no existe en el modelo original, en el dataset original, así que, esto olvidaros, lo vamos a quitar porque no, no ha valido para nada, bien, eh, si quisierais incluir una, una clase, más clases, tenéis que mirar las clases originales e incluirlas con las mismas etiquetas que están en las, en las mil clases adicionales, en las mil clases con las que se entrenó el, el, el modelo. Aquí nos creamos un, para, para este caso en concreto, como veis que el modelo tiene dos, dos, dos clasificadores en la cabeza, el modelo V10, pues dependiendo la tarea que vayas a hacer, pues tienes que, tomar ese, ese, esa cabecera, eh, y, pues modificarla para que puedas hacer o un entrenamiento, o puedas hacer un sport, o puedas hacer inferencia. Este, este, digamos, este método lo está traído directamente de OpenBino, esto, eh, hay que, hay que mirarse la documentación a fondo para, para poder construir esto, si tenéis, si vais a trabajar con otra versión, hay que utilizar el propio método que, que te, que te da OpenBino, porque, obviamente, eh, cada una de estas versiones, pues tienen diferencias, si ahora nos miráramos el, por ejemplo, la versión 9, veríais que la arquitectura es un poquito diferente. aquí veríais que la, la arquitectura, a ver si la sacan, pues cambia, están utilizando, eh, una serie de, de concatenaciones, o sea que, cada una de estas arquitecturas, hay que, el proceso de conversión, hay que, eh, eh, modificarlo, ligeramente, porque, las capas, lo que es el backbone, que son todo capas convolucionales, esto, lo, lo sabe manejar sin ningún problema, el, el OpenBino, lo, lo que cambia de una arquitectura a la otra, son la, la, la capa final, las capas finales, como os pone aquí, en el, el propio, estas capas finales, que tiene aquí, donde hacemos el, donde acaban las capas convolucionales, tenemos una, una, pull layer, y después de la pull layer, tenemos un clasificador, que nos crea los bounding boxes, o nos detecta las, las propias, las propias, eh, regiones, las, las regiones finales, esta capa final, cambia, dependiendo de la, de la versión que estés utilizando, o sea, que este formato, este método de aquí, lo he dicho, si vais a utilizar otra versión, habría que, eh, mirar la documentación de Opinino, para utilizar, el método adecuado, y lo que estamos haciendo aquí, en principio, es transformarlo, aquí creamos el fichero, XML, como veis, la, la transformación, te crea un fichero de metadata, y luego, eh, que es el, el, es este de aquí, que veis el YOLO 10X, y luego el binario, pues es la, la propia transformación, al, al formato IR, de, 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 de Open, de OpenVINO, bueno, aquí cargamos el modelo, el modelo original Pythorps, aquí le, le colocamos la, el head, adecuado, dependiendo de, si vamos a hacer inferencias, si vamos a exportar, si, si no, si vamos a hacer training, como veis aquí, si no vas a hacer sport, te, tienes que hacer un, tienes que crear la, 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 la clasificación, de, 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 la forma, si vas a hacer sport, etcétera, bueno, veis, cada, este proceso, es muy particular, y muy ligado, a la arquitectura, con la que vas a trabajar, y es lo único, que como os digo, cambia de una arquitectura, a otra, dentro de yo, lo me refiero, luego aquí hacemos, el sport, cargamos el, el yaml, que, el yaml que ha creado, y, a la parte de configuración, le, digamos, anexamos las etiquetas, que has definido aquí, que esto es lo que tú, vas a, lo que quieres que detecte, este, eh, este modelo, en este caso, solo estas etiquetas, que ves aquí, y una vez que has hecho eso, pues salvamos aquí, el, el metadata yaml file, en el, en el mismo directorio, donde tienes el, el modelo una vez convertido, esto tarda nada, como veis, tarda unos segundos, en hacerse, es un proceso, que está bastante optimizado, y como veis, el modelo se convierte, de los, 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 56, o sea, se reduce a la mitad de tamaño, ahora aquí, vamos a utilizar, utilizando la, la clase, yo lo, versión 3, pues vamos a utilizar el modelo, con la tarea, detect, detect, pues que nos va a detectar, los objetos, que tenemos, en, en el propio, en una imagen, aquí, tomamos una imagen, y se la pasamos al modelo, tiene que sacar todo lo que sea, con una, con un, con un, score de confianza, mayor a 0.2, y como veis, pues, ha detectado, un montón de objetos, dentro de esta imagen, y luego se la pasamos a otra imagen, con los mismos patrones, y veis que detecta, muy bien, los objetos, incluso, objetos que se solapan, y como veis aquí, el, el tiempo, de, el tiempo que se ha utilizado, para hacer, el, el procesamiento, de la imagen, es, es bastante, que podíamos, quizás, si no recuerdo mal, esto lo podemos hacer aquí, ya directamente, ahí lo tienes, le pasamos la imagen, y como veréis, tarda como unos, 4 segundos, aproximadamente, aquí ha tardado 5, y aquí tomamos otro, y tal, y lo mismo, como bien veis, el, el modelo está corriendo en la CPU, no estamos utilizando, ninguna GPU, ahora vamos a empezar, aquí solo estamos, haciendo lo mismo, pero con la propia librería, de, de, con el propio, OpenVINO, o sea, aquí, es el, sin utilizar la librería, de, Ultra, Ultralytics, y como veis, bueno, pues funciona, exactamente igual, ahora vamos a empezar, con la cuantización, y como veis, aquí os pasa una, una serie de checklists, aquí si vais a la documentación, también os dice, qué es lo que hay que hacer, creas el entorno, preparas el, un dataset de calibración, que como veis, aquí está usado para, estimar la, cuantización de los parámetros, por ejemplo, os dice aquí, 300 ejemplos, y luego, aplicas la cuantización, esto es lo que vamos a hacer aquí, también hay una serie, de, de, de scripts, que, que nos bajamos de, de, OpenVINO, para hacer esta tarea, esto ya lo ejecuta así, aquí nos vamos a bajar, el dataset de coco, el coco dataset, que creo que lo tengo por aquí, bueno, si no lo conocéis, pues eso, otro de los datasets, que se utiliza para, para hacer segmentación, y clasificación, de, de imágenes, aquí veis, para lo que, para lo que se usa, y, como veis, estas, como veis aquí, porque se ha utilizado, 80 categorías, son las que tenemos, en el, en el coco dataset, si utilizarais, otro, otro dataset, para, para hacer la calibración, pues, tendríais que, cambiar estas etiquetas, que, que os he enseñado, aquí, arriba, estas etiquetas, al principio, vienen de, del dataset de coco, y se han utilizado, estas, pues como os digo, para, para poder, exportar el modelo, y luego hacer la cuantización, adecuada, bien, donde estábamos, vale, una vez hecho eso, aquí preparamos el dataset, el dataset, nos vamos a bajar, como veréis aquí, crea, estos scripts, nos crean, un directorio, y, nos va a crear, tanto las imágenes, un dataset de training, esto tardará un, un ratito en, a ver si el de validación, sale más rápido, está, está, está todavía pensando, bueno, salen las, eh, todas las carpetas, esas, están las imágenes organizadas, por carpetas, tenemos un, un dataset de training, y otro de validación, bueno, hay una serie de, de, ultralytics, también te da, una, unas librerías, para crear este dataset, como veis, y entonces, ahí tenéis las imágenes, y luego, tenéis, las anotaciones, que vienen, en un fichero de validación, este fichero de validación, únicamente, pues nos viene, las categorías, o sea, que es cada imagen, con su fichero, y, qué categoría tiene, ¿de acuerdo? y luego, las etiquetas, ahí lo tenéis, también, a ver si, podemos abrir esto, ah, bueno, cuando quiera, abrirá, bueno, una vez que hemos preparado, el dataset, lo que hacemos ahora, es, eh, preparar, el, el modelo, para, para, para la cuantización, y, y creamos, el data loader, y, en el siguiente, empezamos, con la, con la, o sea, creamos aquí, creamos la, la función de, de cuantización, y transformación, en la cual, tenemos que utilizar, el dataset, de, que hemos creado, y una función, de, de transformación, que como veis, estamos llamando, al, 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 deathvalidator, deathvalidator, es el objeto, que hemos creado, un segundo, donde hemos creado, esto que, que me he perdido, un segundo, un segundo, Sí, perdonad, aquí en esta parte donde hemos creado el data loader y bueno aquí lo que haces es llamar al data loader con la función de transformación que en principio lo único que está haciendo es transformarlo a un ampia write una vez que ya tienes todo preparado pues llamas a la función nncf cuantice, le pasas el modelo, el dataset y luego el tipo de cuantización que vas a hacer Esto tarda un tiempo, como veis se ha utilizado solo 300 imágenes ha tardado 47 minutos en hacer la cuantización y una vez hecho eso lo que hace al final es simplemente salvar el modelo en el pad que esto al final no quiere, un segundo a ver si, en fin, creo que lo enseñé antes el modelo tiene un tamaño de 28 Mbps después de cuantizado, lo cual como os decía antes es una reducción del 75% y ahora aquí lo que hacemos pues simplemente es utilizar el modelo cuantizado pues para hacer la misma predicción que hemos hecho anteriormente si os fijáis aquí estamos detectando el perro, una bicicleta, dos, tres, cuatro, cinco objetos de bicicleta, uno, dos coches y el parking y aquí veis los scores que os está dando si nos subimos a la predicción que nos saca el modelo en la CPU pues es prácticamente idéntica incluso ya veis que algunos 0.90, 0.94 son muy parecidas los scores, el del perro es mayor y en el modelo en el modelo sin transformar pues como veis también tenemos los mismos objetos detectados con lo cual como podéis observar incluso cuantizado el modelo se comporta bastante bien eso sí, el tiempo de inferencia como veis se ha reducido prácticamente en un 30% con respecto al tiempo utilizado con el modelo sin cuantizar sin perder ni siquiera un ápice de la precisión obtenida aquí vamos a hacer lo mismo pero utilizando la librería OpenVINO para hacer la misma operación y como veis obtenemos exactamente lo mismo como no podría ser de otra manera aquí hacemos una comparación del tamaño y como veis el tamaño de OpenVINO de OpenVINO eran 56,22 megas y se ha eh reducido a 28,58 lo que nos da un ratio de prácticamente reducirlo a la mitad aquí hacemos un benchmark de estos son todo utilidades del del propio OpenVINO y como veis aquí el throwput es 1,25 frames por segundo en la CPU utilizando el modelo FLATINPOINT32 y como veis aquí en en este caso el 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 throwput ha mejorado no mucho pero bueno no prácticamente el doble sino un poquito un poquito más aquí ahora vamos a utilizar un vídeo para hacer object detection con el modelo cuantizado esto es un vídeo de ejemplo que también nos ha nos proporciona el el ejemplo de OpenVINO y como veréis esto ya va un poquito más lento veis que ahí está detectando supongo que también el no se ve muy bien la porque se solapa ha terminado ahora vamos a utilizar dejadme un segundo que lo prepare la webcam bueno vamos a hacer a tomar directamente ups un segundo y como veis ahora estoy simplemente enfocando a distintas partes de y veis que con la de la propia cámara tarda bastante no es demasiado preciso o sea no es demasiado rápido pero bueno veis que eh es cierto también que tengo un montón de cosas eh corriendo a la vez en el en el propio ordenador pero bueno en principio pues veis que ahí está haciendo inferencia de los propios aquí bueno no se que ha detectado tibi exactamente tibi tibi y y bueno en principio como veis este también os lo decía antes es el modelo más grande eh es un modelo que aunque cuantizado pues ya veis que son 28 megabits pero bueno ese otros los otros modelos son más pequeñitos y son bastante bueno serían más rápidos en hacer este en este tipo de cosas bien ahora vamos a utilizar los modelos de 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 YOLO de Ultralytics para hacer otras tareas que también se pueden hacer con con este con esta con esta serie ahora vamos a hacer y mis clasificación vamos a tomar una versión 8 eh las versiones que tiene ultralytics eh las tienen eh siempre con unos pre post fijos post fix que te dicen el tipo esto significa clasificación y vamos a tomar eh una imagen que es un un bus en principio ahora os lo enseñaré y veréis aquí está bajando la imagen y bueno pues ya veis que aquí nos ha sacado la la predicción el bus es esto simplemente es un bus en sevilla curioso en fin y bueno luego eh esto te revuelve lo que te devuelve en results no es más que un un objeto donde te guardan pues en principio todas las todas las eh aquí digamos que estás estás utilizando el el modelo tal y como tal y como es este tensor pues tendrá mil mil entradas como veis esto está basado en en imagen y como veis eh aquí está sacando la la propia librería eh las cinco clases más más eh te da la clase más eh eh más cercana a lo que él piensa dentro de los de las categorías que tiene te está dando la eh la probabilidad de que sea esa clase y luego te da el top cinco que son estas clases de según la las etiquetas de el eh imagenet del dataset imagenet y luego aquí nos saca el el un vector con los cinco eh tanto las cinco clases como las cinco probabilidades podéis iterar por él y bueno minibus polis otro y volcaba chin riski quizá que no sé ni lo que es y luego podemos utilizar aquí otro ejemplo que vamos a utilizar un modelo de segmentación como veis aquí el modelo este este modelo eh también es de de hecho por ultralytics y aquí en vez de utilizar la librería lo vamos a utilizar por línea de comando como veis aquí eh vamos a pasarle todo lo que hay en un directorio que son estas imágenes tenemos seis imágenes y vamos a hacer segmentación de la imagen el modelo usado es el el 8x de ultralytics con la tarea segmentación como os decía al principio tiene un par de tareas más que es el de pose pose detection o sea esto va orientado a eh a la detección de 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 la posición del cuerpo humano un principio y una tarea más que ahora os la si no recuerdo mal sea el tracking o sea post estimation al tracking 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 es pues efectivamente vigilar eh puedes es puedes decir que se eliges un objeto y puedes hacer que eh que seguir a ese objeto no esto se hace mucho para el tema de vigilancia de vigilancia de vigilancia y como veis aquí la segmentación pues un perro las personas y te va creando los distintos bounding boxes de las personas que va detectando y en principio el la segmentación como veis pues es bastante eficaz también y y bien pues eh esto es todo la verdad que que el modelo es bastante bastante interesante tiene tiene es muy flexible también muy rápido aunque creo que se ha desvirtuado un poco la la demo con el con todas las cosas que tengo en estos momentos corriendo en el background eh sobre todo la de la cámara no obstante eh podéis hacer pruebas con modelos más pequeñitos porque como ya os digo eh el modelo que usado en este caso era el modelo más grande y podéis ver también en qué caso puede una vez que ya que ya tenéis eh habéis hecho podéis o tenéis esto como base podéis ver con otros modelos de los que tenemos disponibles tanto la yolo 10 como en las versiones anteriores pues qué es lo que detecta y cuánto tiempo tarda en hacer la inferencia en este caso como os digo eh bueno este modelo ha resultado eh ser bastante digamos lento por no decirlo o sea esto tiempo real no es eh para ser claro eh esto es ni pseudo tiempo real siquiera es prácticamente algo hecho en batch con este modelo también os digo en mi computadora que eh y usando la cpu no obstante el el objetivo como bien sabéis es que todo esto se puede hacer en un en un en un dispositivo en una infraestructura de bajo coste pues muy bien eso es todo espero que os haya gustado que os haya servido de utilidad eh en principio eh voy a pasaros esto si tenéis si tenéis alguna duda eh o algún o alguna necesidad de cómo convertir alguno de los modelos anteriores si queréis usar el 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 nueve el ocho el siete están disponibles creo que todos los anteriores eh se pueden hacer con la misma eh con el mismo método que el que 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 se utiliza en 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 OpenVINO con con el modelo YOLO siete versión siete y el resto pues tiene unas ligeras particularidades porque bueno hay hay ligeras modificaciones que no podemos no se pueden unificar con 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 las con las versiones anteriores por eso tienen métodos específicos para para esa para esa versión pero luego el proceso que habéis visto es exactamente igual eh si queréis cuantizar el modelo y comprimos o sea una vez una vez una cosa es convertirlo al formato IR en el cual comprimes eh y otra y otra cosa es luego si quieres cuantizar puedes conformarte solo con eh comprimirlo y si ves que que el modelo no te pierde accuracy pues puedes también cuantizarlo que te va a gastar bastante menos memoria si el objetivo de esto es al final utilizarlo en un dispositivo móvil que se puede utilizar con el formato OpenVINO eh con el framework OpenVINO pues como veis esto utilizando una un modelo cuantizado eh en OpenVINO pues vas a poder utilizarlo eh este 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 modelo tan grande posiblemente no porque ya digo 28 megabits aunque aunque 28 megabits incluso para un teléfono móvil prácticamente no es nada no pero bueno eh seguramente con un modelo más pequeño eh podamos podamos haber model no sé donde me ha guardado el modelo no lo hemos salvado siento no lo hemos salvado el modelo el modelo versión 8 pero bueno podéis bajarlo también y salvarlo el modelo versión versión 8 aquí no nos ha dejado nada yo lo sé segmentación 2, segmentación 3 no, estos son ok, bueno pues eso es todo, lo dicho si tenéis alguna pregunta hacerla en la descripción del vídeo, trataré de contestarla con lo mejor de mi conocimiento y bueno eso es todo, espero que os haya gustado ahora subiré todo el material al repositorio para que podáis practicar en vuestro entorno local y lo dicho, espero que os haya gustado, que os haya servido para vuestro trabajo, para vuestro entrenamiento, por cualquiera que sea la razón por la que hayáis visto este vídeo y si es así, pues ya sabéis darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y compartir y todo ese tipo de cosas para ayudarme a crecer en el canal de Youtube venga, un saludo, gracias